La Semana Santa es una celebración que hace memoria sobre los últimos momentos de Cristo en la tierra, su vida, muerte y resurrección. En nuestro estado hay distintas formas en que se realiza y se refleja esta festividad, a través de su gente, usos y costumbres. Varios kilómetros sobresalen en todo el pueblo, bañados con acerrín de diversos colores, cada fragmento luce diseños vivos. Los confecciona todo un pueblo inspirado por su fe, Alpatláhuac y sus alfombras de acerrín. Nueve kilómetros llenos de colores y vivos y aparte con distintas figuras. Y todo esto es el resultado de la fe de todo un pueblo. Les presento a Enrique Solís Dorantes, él es promotor cultural aquí en Alpatláhuac y llegamos con orgullo veracruzano porque queremos conocer las alfombras de acerrín que aquí elaboran precisamente en Semana Santa. ¿Cómo estás? Muy bien. Platícanos mucho sobre estas actividades que realizan. ¿Cuánta gente participa? ¿En qué consisten las actividades? ¿Cómo es que ustedes se van organizando? Platícanoslo todo, todo por favor. Sí, bueno, esto es una tradición muy bonita de nuestro pueblo. Participa todo el municipio. Estamos organizados por barrios, pero realmente gentes de otras comunidades vienen y nos apoyan. Tenemos gente de Acolco, por ejemplo, de Acalco, en sí de todo lo que es nuestro municipio. Incluso hasta de otros municipios como lo es Cozcomatepec. ¿Vienen? Vienen y nos apoyan. Esto empieza en el 2001, un 13 de abril del 2001. Ya hace 21 años, ayer cumplimos exactamente 21 años. Sí, este... Que se empieza en una estación, precisamente ahorita a lo mejor lleguemos a esa estación. Y se hace un pedacito, y fue tanto el auge que la gente le gustó tanto, que dicen vamos a hacer otro pedacito. Otro tapete. Ajá, y en el 2002 se hacen más o menos un aproximado de 20 metros. Y al 2003 ya se hace toda una cuadra. Y así se van año con año, se van anexando, anexando, hasta completar los 9 kilómetros con unas comunidades que se llaman Ayahualulco. Hoy día, 9 kilómetros. ¿De dónde traen el material? O sea, ¿dónde lo consiguen? ¿Cómo lo trabajan? ¿Y a partir de cuándo comienzan a ya trabajar con el diseño? Bueno, aquí hay varios aserraderos cercanos en la comunidad de Baquería del municipio de Calcahualco. Ellos nos proporcionan el aserrín y se llegan aquí a unas bodegas, se arnea, se cirne, y viene el proceso de pintado. Conseguimos revolvedoras. También compran lo que le llaman MDF, que son aglomerados, para recortarlos en las carpinterías. Y ahí ya se hacen los moldes, viene el proceso de los moldes para hacer todos los diseños. Ya entra a la mano de artistas que dibujan, dibujan los MDF. Ahora, los diseños que usted me platica van muy relacionados con la Semana Santa, pero por favor, describaselos usted al público. Bueno, mire, cada barrio hace sus propios diseños. Empezamos con diseños hace algunos años atrás, con la flora de nuestro pueblo. Se hacían alcatraces, aquí hay una flor muy particular que le llaman quiebraplatos. Y pues esa era parte de nuestros diseños. Cada vez más con la Semana Santa, pues, metemos lo que son cruces, algunos símbolos. Por ejemplo, el pescado, las manos, ajá, estas son unas manos. Y realmente, pues así se va trabajando, corona de espinas, clavos, espigas. Ahora, terminan de hacerse, terminan de elaborar las alfombras. ¿Qué otras actividades tienen? Bueno, hoy toda la noche se realiza la alfombra y mañana es el vía crucis. También vamos haciendo, en cada estación se elabora, pues, con cortinas un altar. Ya representan la estación, por ejemplo, la cuarta, quinta estación, Jesús caído o alguna cosa de esas, ¿no? Enrique, nosotros tenemos que finalizar esta pequeña plática contigo. Por favor, algo que tú quieras resaltar de Alpatláhuac, de la celebración que se realiza en Semana Santa. Pues esperemos que nos visiten, que año con año se realizan las alfombras y, pues, aquí los esperamos. Alpatláhuac está abierto para todo el público que nos quiera visitar. La fe es un principio de acción que impacta y permite la pluralidad. La forma de manifestarla es un reflejo más de la cultura, de los pensamientos que dan rasgos diversos a la identidad de Veracruz. Para que estas alfombras de acerrín sean posibles y que, además, el tiempo de trabajo, porque le dedican toda la noche, sean posibles y bien realizadas, hay distintas actividades que se hacen y ya vamos a platicar con alguien más. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Budelia Sánchez Huerta, para servirle. ¿Y cómo le dicen de cariño? Gude. Gude, lo sospeché. A ver, platíquenos. Voy a bajarme para que estemos más aquí mirándonos. A ver, ¿usted participe en lo de las alfombras? Porque la gente está muy movida, o sea, nadie duerme hoy. Sí, nadie. Bueno, yo ya me voy a ir a descansar porque ya trabajamos todo el día preparando alimentos para darles a las personas que vienen a colaborar con los tapetes. Este, aquí el encargado, bueno, este, aquí somos la familia Sánchez Huerta. Mi tío Antonio Sánchez Saavedra es uno también de los encargados de este tramo. Este, y todo esto es un gran esfuerzo porque han estado trabajando de la semana anterior, toda la semana, con mi hijo, mis sobrinos, este, acarreando el acerrín, pintando. Este, ya los muchachos andan cansados a más no poder y este, y nosotros aquí las mujeres nos organizamos con todas las de esta cuadra y la parte de atrás preparando los alimentos para darles a las personas que vienen a ayudar. Entonces vienen a comer y continúan trabajando. Sí, claro, en ese rato ya les dimos este café, lo que Dios nos socorrió, sacamos de todo un buffet y este, y todos comieron lo que, lo que alcanzaron o lo que pudieron. Pues es que en distintas actividades el pueblo se une para que las alfombras de acerrín se puedan hacer. Sí, así es, ahorita todavía siguen participando unas, este, una de mis hermanas con otras muchachas poniendo los maceteros. En el municipio de Alpatláhuac, las alfombras, las alfombras de acerrín son todo un arte elaborado a mano por su gente. Estos los confeccionan en Semana Santa como un acto de fe, de esperanza, de agradecimiento. Son el resultado también de una ofrenda. Todas estas actividades, la diversidad de creencias y prácticas es lo que nos llena de orgullo a todos los veracruzanos y veracruzanas. Y sobre todo es un deleite para las pupilas de verdad ver tan hermosas alfombras de acerrín y a tanta gente trabajando para realizarlas.